3 a lo que fueron estas fiestas patronales de San Judito Estadero pues muchas gracias don, un saludo hasta por allá muchas gracias por su amistad, a toda su familia por todas las atenciones ahí con mis muchachas que anduvieron ahí grabando y pues muchas gracias ahora sí que estuvieron grabando estas bonitas fiestas, hubo mariachi hubo danzas, hubo comida y pues Diosito los bendiga a todas las personas que hacen posible estas fiestas, ahora sí cada 28 de octubre por allá lo que es en el entronque por ahí de Ocampo y el Naranjo, San Luis Potosí pues disfruten este video agradeciendo nuevamente al señor Filemón Medrano, hasta allá, hasta Tulsa, Oklahoma le mandamos muchos saludos, oiga y arre porque nos alcanza